¡Aquí está la más completa información de Fusa Gasugán! Manténgase al día con el acontecer de la Ciudad Jardín de Colombia. Con la presentación de Lisset Gutiérrez y Camilo Chadid. Aquí comienza FTV Noticias. Amigos televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión de FTV Noticias. Sean cordialmente bienvenidos. En esta emisión conocerán todo lo que fue noticia en Fusa Gasugán el día de hoy. Estos son nuestros titulares. Departamento Administrativo de Seguridad DAS incauta 60 granadas en inmediaciones del municipio de Tibacul. Las aguas negras se filtran al interior de un salón de clase de la unidad educativa José Celestino Muti, sede Fusa Catán. Desde las 5 de la madrugada mañana iniciará la celebración de la Virgen del Carmen con una caravana por el municipio. Fundación Compartir preseleccionó al Colegio Campestre Limalaya para los premios Compartir al Maestro. Con un bingo bazar, la unidad educativa Teodoroaya Villarese reunirá a las familias pusagasugueñas. Este fin de semana se efectuará el London's Fest, el mejor sonido sobre ruedas de Pusagasugá. El Departamento Administrativo de Seguridad DAS en operaciones conjuntas con la Policía Nacional en inmediaciones del municipio de Tibacul se hallaron un poco más de 60 granadas. Según informaciones de investigadores adscritos al Departamento Administrativo de Seguridad, estas serían utilizadas en las celebraciones del próximo 20 de julio. En el día de ayer a las 4 de la tarde, detectives adscritos al puesto operativo DAS Fusagasugá en compañía de miembros del Batallón de Infantería Número 39 Sumapaz lograron el hallazgo y recuperación del material de guerra, el cual fue hallado en el sitio conocido como Peñas Blancas, jurisdicción del municipio de Tibacul. Presuntamente pertenece a un reducto de terroristas del Frente 42 de las FARC. Dentro del material de guerra incautado se encuentran 30 granadas de mano IM-26, 29 granadas para mortero de 40 milímetros, 36 barras de indugel, 9 cebos ineléctricos, 2 barras de explosivos C-4, 30 kilos de explosivo ANFO. Según el Departamento Administrativo de Seguridad y de acuerdo a informaciones de inteligencia, el material explosivo pretendía ser utilizado en la ejecución de actos terroristas en la celebración del Día de la Independencia, el 20 de julio, y el 7 de agosto, día de la posesión del presidente electo de Colombia, doctor Juan Manuel Santos. En el hecho no existieron ningún capturado. De igual forma, las directivas del puesto operativo DAS en Fusagasugá continuarán efectuando labores de inteligencia para desarticular totalmente el reducto de los miembros del Frente 42 de la guerrilla de las FARC. De igual forma, continuarán haciendo diferentes investigaciones en Fusagasugá para mantener el orden durante las festividades. La comunidad educativa de la unidad José Celestino Muti, sede Fusagatán, andan inconformes con una situación que se presenta en este centro escolar. Detalles cuando regresemos.